Algo se me fue contigo Madre, algo se me fue prendido Madre, en las alas de tu alma Madre, hoy en tu último suspiro Madre, esa eterna madrugada Madre, algo se me fue contigo Madre Algo se me fue contigo Madre, algo siento que me falta Madre, las raíces de mi vida Madre, en tu vientre se quedaron Madre, en la tierra que tú abonas Madre, algo mío te acompaña Madre, algo se me fue contigo Madre, las raíces de mi vida Y de mi sangre Algo se me fue contigo Madre, las raíces de mi vida Y de mi sangre Madre, algo se me fue contigo Madre, algo siento que me falta Madre, las raíces de mi vida Madre, en tu vientre se quedaron 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 Madre, algo se me fue contigo Oh, madre, las raíces de mi vida y de mi sangre, algo se me fue contigo, oh, madre, las raíces de mi vida y de mi sangre, madre. 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 Gracias por ver el video Abuela cuando te vayas nos quedaremos muy tristes ¿Por qué nos diste tu alma de tanto que nos quisiste? Tú nos enseñaste abuela lo que cuesta ser decente Ya que eres nuestros hermanos teniendo a Dios muy presente No es fácil abuela decirte hasta nunca Yo sé que te vas derechito al cielo Y que nos tendrás preparado el nido Y si Dios nos llama llegar hasta ti Y poder decirte abuela te quiero, abuela te quiero Fuiste madre, también padre Y consejera espiritual Para mí reina del mundo Dios te recompensará Los dijiste perdonar Si es que te ofendieron mucho Como perdonó mi Dios A quien fueran sus verdugos Que Dios te bendiga abuela Que Dios te lleve a la gloria Porque abuelas como tú Son muy pocas en la historia No es fácil abuela Decirte hasta nunca Yo sé que te vas Derechito al cielo Y que nos tendrás preparado el nido Y si Dios nos llama Llegará hasta ti Y poder decirte abuela te quiero, abuela te quiero Y poder decirte abuela te quiero, abuela te quiero